Eres mi amor, mi gran pasión Que sueño siempre estar junto a ti Para entregarte mi corazón No busques más, un gran amor Yo te lo ofrezco, lo sabes bien Estoy aquí a tu disposición Nadie te podrá querer, como lo hago yo Lo tengo comprobado, estás dentro de mí Y si yo te lo pregunto, ¿quién te quiere como yo? En el fondo de tu alma sabes que nadie lo hará Como te quiero yo Eres mi amor, mi gran pasión Que sueño siempre estar junto a ti Para entregarte mi corazón No busques más, un gran amor Yo te lo ofrezco, lo sabes bien Estoy aquí a tu disposición Nadie te podrá querer, como lo hago yo Lo tengo comprobado, estás dentro de mí Y si yo te lo pregunto, ¿quién te quiere como yo? En el fondo de tu alma sabes que nadie lo hará Como te quiero yo Oh, no, 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 no me lo hará Como te quiero yo En el fondo de tu alma sabes que nadie lo hará Como te quiero yo Gracias.